El Ayuntamiento de Guadalajara continúa ejecutando trabajos de mejora en distintas calles de la ciudad, fruto del deterioro ocasionado por el temporal Filomena y también del paso del tiempo, especialmente en calles con adoquines. El próximo martes se iniciarán trabajos de reparación del adoquinado de la calle Pedro Pascual, que producirán limitaciones en el aparcamiento y cortes de tráfico durante al menos 15 días. En concreto, no estará permitido el estacionamiento en toda la calle y el tramo comprendido entre las vías San Sebastián y Travesía de San Miguel quedará cerrado al tráfico. Además, las calles Cuesta de San Miguel y Exposición verán invertido el sentido de la circulación y el acceso a la zona se realizará por Juan Bautista Tupete. Según el propio Ayuntamiento, las previsiones iniciales apuntan a que los trabajos se extenderán durante un mínimo de 15 días.